Estás diciendo que mataste a esos tres hombres en el metro. ¿Y por qué habríamos de creerte? No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida es una completa comedia. A ver si entendí. ¿Crees que matar a esa gente fue gracioso? Sí, claro. Y estoy harto.